Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Tenemos que hablar de Xbox. Porque, como he dicho más de una vez, parece ser que no hay una semana tranquila para los usuarios de Xbox. Venimos del lanzamiento de Hellblade 2, un lanzamiento que nos ha dejado muchos con la boca abierta y el culo torcido porque ha sido absolutamente impresionante. Más allá de que a uno le pueda gustar más Hellblade, le pueda gustar menos, que esperar a un combate con más opciones o con menos, una historia de una manera u otra. Esto ya es opinión de cada uno, pero creo que es indudable que el lanzamiento de Hellblade 2 ha sido un lanzamiento realmente importante para Xbox. De hecho, es el lanzamiento más importante de Xbox en 2024 hasta el momento. Porque es el único juego first party que ha lanzado Xbox hasta ahora, hasta el momento de hacer este vídeo. Más adelante ya llegará Vought, llegará Indiana Jones, llegará Age of Mythology, llegará Flight Simulator 2024 y vamos a ver qué sorpresas más nos dan en el showcase que va a tener lugar ya mismo, en poquitos días, el 9 de junio. Pues bien, no hay una semana tranquila y ayer explotó internet. Explotó internet afirmando que Xbox va a abandonar las consolas y le va a dar la fabricación a otros fabricantes. Directamente van a dar como una especie de licencia o de instrucciones. Vamos a profundizar en esto porque estoy viendo un foot de manual que además no tiene ningún sentido y está totalmente infundado. Todo esto es lo que vamos a ver en el día de hoy porque ya sabéis que me gusta poner los puntos sobre las IES y hablar sobre hechos. Antes de empezar con el tema, permitidme que os recomiende que visitéis Instant Gaming donde tenéis el Game Pass por 27,99. El trimestre de Game Pass Ultimate que ya sabéis que el precio es de 45 euros. Un precio absolutamente espectacular. Y además, cada vez que hagáis vuestra compra en el enlace de la descripción vosotros ahorráis dinero y me echáis una manita a seguir aquí. Es una forma espectacular de apoyar el canal y la labor que hago aquí día tras día. Muchísimas gracias a todos los que compráis desde Instant Gaming y una vez dicho esto, vamos a empezar porque sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, pues hoy me he levantado y me he encontrado esta noticia. Bueno, me he levantado, me he venido aquí a comer a casa después del trabajo y me he encontrado esta noticia. La próxima consola de Xbox no sería solo una consola. La Xbox Next serviría como referencia para otras compañías. El siguiente dispositivo de juego de Microsoft podría ser un dispositivo de referencia para que los fabricantes creen sus propios dispositivos según un rumor. ¿Qué es lo que está pasando y cómo es posible que haya explotado Internet de esta manera? Bueno, esto es muy fácil. Según nos cuentan, según se ha filtrado con muchísimas comillas, el próximo dispositivo de Xbox, la próxima consola no sería una consola como tal. Sería básicamente una licencia para que cualquier fabricante u otros fabricantes puedan sacar adelante la consola, fabricarla ellos como hacen con los PCs y simplemente tendría una especie de licencia de Windows enfocada a los videojuegos. Una especie de Windows Lite o como lo quieran llamar. ¿Esto de dónde ha salido, señores? Porque aquí lo están comentando en Vandal, el medio de comunicación más importante de España. Ayer Twitter estaba explotando y todo Dios ha estado hablando sobre esto. Pues nosotros vamos a bajar aquí. Vamos a bajar aquí y al final de donde surge todo esto es de un mensaje de Jess Corden, aquí cuando un usuario le pregunta si las próximas consolas de Xbox van a ser de alguna manera PCs preconstruidos por terceras compañías. Y él responde lo siguiente. Lo más probable es que la siguiente Xbox tenga un fuerte componente de Windows y será un dispositivo de referencia para los fabricantes. Y así podrán crear dispositivos como Asus ROG Alley, igual que Surface Pro 11. Estamos hablando de un dispositivo de referencia para los PCs con inteligencia artificial. Esto lo ha dicho Jess Corden. Pero es más, Jess Corden ya sabéis que tiene un podcast con Randall Thorpe 19, yo suelo escucharlo. Lo estaba escuchando hoy de camino al trabajo en el coche y he escuchado esta parte. Y en la parte en la que habla sobre todo esto, sobre que terceras compañías podrían fabricar las consolas y demás, dice claramente que esto es una hipótesis y una opinión suya. Directamente te dice, bueno, pero esto no lo toméis en serio porque es mi opinión. Y lo dice él en el podcast. Lo que pasa es que, claro, son a lo mejor 10 minutos hablando sobre el tema, ¿no? Si queréis verlo de primera mano, si queréis escucharlo, podéis ir al último podcast de Randall Thorpe 19 y Jess Corden. Xbox 2 se llama. Y él deja claro en todo momento que es su opinión. Cada uno puede tener su opinión y esta opinión es totalmente respetable. Pero, ¿qué más ha pasado? Pues, ¿qué más ha pasado? Pues que ya lo están dando por hecho, ¿vale? Directamente, Xbox va a ser un dispositivo de juego muy diferente comparado a sus predecesores. Será un diseño de referencia para que otros fabricantes hagan sus propios dispositivos. Y aquí dice Jess directamente, el autor ha publicado especulación como si fuera un informe confirmado, ¿no? De nuevo. Él ya te está diciendo, oye, que esto no es cierto. Que esto es especulación, speculation. Aquí lo tienes, ¿vale? Lo deja claro en el podcast. Y ya lo están tomando como si esto fuera algo totalmente confirmado por parte de Microsoft. Y esto es lo que yo vengo a hacer aquí en este vídeo y que llevo cuatro años haciendo aquí en este canal. Directamente poniendo los puntos sobre las IES y calmando un poquito las aguas. Porque lo que se ha liado en internet ahora no es ni normal. Por favor, dime que esto es una basura. Y te dice, solo era mi opinión. Pero la gente ya está fabricando la idea de consolas prefabricadas por Asus Rogala y etc. Microsoft ha dicho que están trabajando para hacer Windows más amigable con un mando. Pues ya está. Esto es lo que ha dicho Microsoft, la opinión de Jess Corden y ya está. Pero todo Dios lo está tomando como si fuera la segunda venida de Jesucristo. O como si fuera, sobre todo, algo confirmado por parte de Microsoft. Y esto es lo que a mí más me molesta. Incluso algunos compañeros de plataforma han dado esta información como si fuera algo cierto. Algo así como, última hora, terceras compañías podrán fabricar la próxima Xbox. Ya que Microsoft cederá la licencia y será el diseño de referencia, etc. Dándolo por hecho. Gente con muchísimos más seguidores que yo. Gente con muchísimo más alcance. Algunos han tenido también que rectificar. Y no voy a poner ningún nombre porque luego vais e intentáis ponerme en contra de no sé quién y tal. Y normalmente es gente con la que me suelo llevar bien. No hay ningún tipo de problema. Pero quiero de alguna manera llamar a la calma. Y quiero poner, como digo, los pies en la tierra. Porque esto no es oficial. Esto no es ningún tipo de confirmación ni nada. Esto es la opinión de Jess Corden o la opinión de otro creador. Opinión no es información. Opinión no es confirmación. Opinión es el punto de vista que tiene cada uno. En mis vídeos yo te doy mucha información. Y luego aparte te doy mi interpretación. Y hago también vídeos hablando sobre mi opinión. Pero me gusta dejar claro cuál es la diferencia. Podéis estar en desacuerdo conmigo. En muchos casos esto ocurre y muchos de vosotros no estáis de acuerdo conmigo. A veces cuando analizo algunos puntos o cuando doy mi opinión al respecto. Me parece perfecto. No hay ningún problema. Para eso estamos aquí en YouTube. Lo que ocurre es que la información no es opinable. La información es lo que es. Y esto no está confirmado por parte de Microsoft. También estoy viendo. Lo voy a poner aquí. Ayer me apareció este tuit de José. No lo he tratado nunca con él. No he tratado nunca con él. Y bueno. No lo molestéis. Que sé que cada vez que aparece aquí alguien. Hay gente que tiene la intención de molestarlo. No lo molestéis. Pero creo que es importante. José comenta. Tan difícil de entender es que quien se haya gastado 500 euros en una consola y haya construido una biblioteca de cientos de juegos esté molesto porque la marca por la que apostó deje ver que se baja del barco. Esto nos está dando a entender. Leedlo vosotros. ¿Vale? La marca por la que apostó deje ver que se baja del barco. Una persona que ha comprado cientos de juegos que se ha gastado 500 euros en una máquina hablando de Xbox. Hombre. Sinceramente. Lo último que hemos conocido ha sido lo que ha dicho Sarabond. Que están trabajando en una próxima generación. Que van a anunciar nuevos hardware para esta generación. Y que además están trabajando para que toda tu biblioteca sea compatible en el siguiente dispositivo. La siguiente consola. Por lo tanto, todos los cientos de juegos que has comprado los vas a seguir teniendo disponibles. Hay muchísima gente dudando sobre la disponibilidad de tus juegos. Y a día de hoy, Xbox es la que te ofrece mayor retrocompatibilidad. PlayStation no te ofrece tanta retrocompatibilidad como Xbox. Porque ya sabéis que no es retrocompatible con PlayStation 3 o hacia atrás. En Xbox sí lo es. En Xbox sí lo tenemos. ¿Cómo es posible que dudemos de esto? Pues este señor es el administrador de generación Xbox. ¿Vale? Entonces, yo hablo mucho de los medios de comunicación. Porque creo que los medios de comunicación, hombre, con casi 100.000 seguidores. Hombre, pues tienen cierta importancia. ¿Vale? Tienen cierta importancia, cierta responsabilidad. Y claro, yo le he preguntado directamente. ¿A qué te refieres con que se baja del barco? No me responde, ¿vale? No me responde. Gente dice, bueno, pues él opina, ¿qué tal? Bueno, quiero que me lo diga él. Esto es como cuando yo digo, oye, ¿tú qué opinas de tal juego? No, es que Vandal dice. No, quiero saber lo que tú opinas, ¿no? Lo que dice Vandal. Y luego responde uno. Y dice, llevamos años donde hacen... Responde a uno, a otro usuario, no a mí. Y le dice, llevamos años donde hacen hincapié en muchas cosas. Y luego no es verdad. Así que permite que la gente molesta, lo dude. Ya sabes, si me engañas una vez es culpa tuya. Si me engañas dos, es culpa mía. Hacer hincapié en muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Porque hay una cosa importantísima aquí. Hay un punto que yo creo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y es, vamos a dejar de hablar de cosas abstractas. Tenemos que ir a puntos concretos. Que es como se avanzan los razonamientos. Llevamos años donde hacen hincapié en muchas cosas. Y luego no es verdad. ¿En qué cosas? ¿En qué cosas? Se bajan del barco. ¿Qué significa que se bajan del barco? Van a dejar de fabricar consolas. Tus juegos van a dejar de estar disponibles. Van a lanzarlo todo en PlayStation. Y por eso ya no vas a poder jugarlo en tu Xbox. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que el administrador de uno de los medios más importantes de Xbox en español diga estas cosas, pero no puntualice absolutamente nada? Creo que debería puntualizarlo, ¿vale? Creo que lo debería puntualizar. Porque a mí me gusta hablar con los hechos por delante. Con los hechos por delante, como te digo, mi opinión, pues tú puedes estar de acuerdo o no. Pero yo quiero hablar sobre la realidad. Y esto es importantísimo. Están aprovechando todo este food que ha llegado ahora. Porque este food ha llegado ahora tras el lanzamiento de Hellblade, que está todo Twitter flipando con Hellblade. Como digo, hay gente que lo puede criticar, pero en general Hellblade ha sido muy bien recibido. Y bueno, pues cada vez que abres Twitter tienes el timeline lleno de fotos de Hellblade y de cómo se ve, ¿no? Pues aquí llega Icon Era y dice, las guerras de consolas han terminado. Microsoft va a potenciar el desarrollo third party. Aquí nos comentan esto, ¿no? Xbox se desacelera en la Unión Europea. Los juegos de Xbox llegan a PlayStation y hay menos enfoque en Game Pass. Esto lo acaban de publicar el día 26. Cuando ha pasado toda la historia esta, ¿vale? Porque yo estoy grabando esto el día 27. Esto fue ayer. Claro. Ahora, si yo vengo aquí al artículo, porque digo, a mí esto me suena a lo de que Xbox la guerra de consolas ya ha terminado. Esto lo he leído yo antes. Yo vengo aquí, vengo a Icon Era y es un artículo de diciembre del 23. Es un artículo de diciembre del 23, ¿vale? Esta información la tratamos en su momento. Y lo postean, lo vuelven a postear ahora para aprovechar todo este impulso, toda la marea que hay respecto a lo que está pasando, ¿no? Tantas dudas respecto a Xbox. Y vuelvo a repetir, dudas basadas en opinión. Viendo la que estaba ocurriendo, yo me vi obligado a poner el siguiente tuit. Esto del final de Xbox se nos está yendo de las manos. Yo ahora voy a profundizar en esto, ¿vale? Pero esto es lo que pudisteis leer ayer. Desde ayer estoy viendo a mucha gente comentando que Xbox va a dejar de fabricar consolas y va a ceder a la licencia a terceros para que se encargue de las próximas consolas. Algunos están dando esto por hecho, cuando realmente solo es la opinión de algunas personas con influencia en las redes sociales. No he visto ni una sola confirmación. Y todos los que han hablado sobre esto han dicho que es su opinión o razonamiento, pero en ningún momento han aportado prueba alguna. Incluso Jess Corden ha respondido a un artículo de un importante medio diciendo que estaban usando su opinión como si fuera algo confirmado y real. Te lo he puesto aquí, ¿vale? Ya lo has visto, te lo he puesto antes, aquí directamente, ¿no? Y también V... Esto es, VCC-FTEC. Aquí está el artículo, ¿vale? Y es un medio realmente, hombre, importante, ¿no? 56.000 y es un medio centrado en tecnología, sobre todo, ¿vale? Continuamos. Incluso Jess Corden ha respondido a un artículo de un importante medio diciendo que estaban usando su opinión como si fuera algo confirmado y real. Por otro lado, algunos medios especializados en Xbox hablan del abandono de Microsoft de las consolas con una soltura absolutamente pasmosa. Esto es lo que a mí más me llama la atención, ¿no? Que hablan como si todo estuviera confirmado con una seguridad, un convencimiento que da hasta miedo, de verdad. No hay ni un ápice de duda, no hay absolutamente nada. Lo único que vemos es que Xbox ya ha muerto. Esto, ya sabéis, el meme, ¿no? Una semana Xbox ha muerto, la siguiente semana Xbox ha vuelto, etcétera, etcétera. Llevamos así años. Es increíble ver que dentro de la comunidad de Xbox hay tantos preocupados con el fin de Xbox. Especialmente ahora que sabemos que Xbox va a presentar nuevo hardware este año y que ya están trabajando en la próxima generación. Esto sí está confirmado. Lo que tenemos confirmado es que Xbox va a presentar nuevo hardware. Lo ha dicho Salabón. Esto es lo que ha dicho Salabón. Está trabajando en la próxima generación que, según nos dice Salabón, va a ser el mayor salto tecnológico jamás experimentado de una generación a otra. Yo sí tengo ciertas dudas sobre esto porque me parece un salto, o me parece una afirmación un tanto, vamos a decir, salvaje. No sé lo que puede tener Xbox entre manos ahora mismo, pero saltos como, por ejemplo, del 2D al 3D o de los televisores de tubo al HD, HD Ready, Full HD, etcétera. Hombre, me parece que esos saltos sí fueron bastante grandes. Pero bueno, dice Salabón que va a ser el salto más grande. No sé si lo será. Lo que sí sé es que están trabajando en la próxima generación. Todo lo demás son opiniones e hipótesis que no tienen confirmación alguna, pero que están alimentando continuamente el food contra Xbox. Vamos a ponernos pies sobre la tierra y vamos a analizar la realidad por lo que es, no por lo que podría ser o por las opiniones de otros. Entiendo que tweets y vídeos sobre el fin de las consolas conseguirán muchos más click e interacción que uno intentando calmar el ambiente. Pero me veo en la aplicación moral de poner los puntos sobre las ies. La mayoría de las cosas que nos preocupan en la vida jamás llegan a ocurrir. Esto también es verdad. Yo lo hablo con mucha gente, normalmente cuando me dicen, tío, es que estoy preocupado porque me van a echar del trabajo. Lleva a lo mejor 3 años preocupado porque lo van a echar del trabajo. Esto me ha pasado a mí con familiares y con amigos. Si yo le he dicho, tío, tú haz tu trabajo de la mejor manera posible, siempre, no seas una cabra loca, ve ahorrando. Pero no puedes vivir en este ciclo mental de me van a echar del trabajo, me van a echar, me van a echar, me van a echar y te pegas 3 años obsesionado con eso. Y a veces ocurre, a veces no ocurre, pero muchas de las cosas que nos preocupan no llegan a ocurrir. Tranquilos que todo va a estar bien. Disfrutad de Xbox, del Game Pass, del momento tan espectacular que estamos viviendo los usuarios de Xbox. Y esta foto que no sé de quién es, pero es espectacular. Vamos a ir un momentito más allá de todo esto. Y quiero pararme a ver las cosas que hemos visto en este FUD desde que llegó enero, ¿no? Porque desde diciembre y enero estamos recibiendo una cantidad de FUD absolutamente increíble. No sé si os acordáis que a principios de año, no recuerdo si fue a finales de enero o febrero, no me acuerdo, ¿vale? Tuvimos un podcast por parte de Xbox porque decían en internet, decían, yo qué sé, los futurologos, los insiders, que todo el contenido de Xbox iba a salir en PlayStation. Todo, absolutamente todo. Ya hemos visto que esto no es cierto. Que lo que ha llegado a PlayStation ha sido Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Grounded y Pentiment. Y luego dos de ellos han llegado, Grounded y Pentiment han llegado también a Switch. Seguramente Hi-Fi Rush y Sea of Thieves lleguen a la siguiente consola de Nintendo. Bien, esto no significa que todos los juegos vayan a llegar a PlayStation, que hay gente que piense que va a llegar Halo, que va a llegar Gears, que va a llegar Forza, que va a llegar absolutamente todo. Hellblade, que iba a llegar antes del lanzamiento, iba a lanzarse el mismo día en PlayStation, aquí estamos esperando. Starfield, que según decían ciertos medios de comunicación, la edición definitiva, la mejor de todas, llegará a PlayStation, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto ya lo hemos desmontado. No sé lo que puede pasar en el futuro, pero la realidad es que frente a los augurios de que todo va a llegar a PlayStation, la realidad es que solo han llegado cuatro juegos. Ahora se ha filtrado que va a salir un nuevo Doom, que lo anunciará en el día 9, lo retransmitiremos en directo y lo veremos y lo valoraremos. Y este nuevo Doom, llamado The Dark Ages, según nos dicen, también saldría en PlayStation. Ok, de acuerdo, puede que salga el próximo Doom en PlayStation. También es cierto que Doom es una saga con cierto legado en PlayStation, los Doom anteriores están en PlayStation y bueno, pues yo no veo mucho problema en esto. Phil Spencer ya dijo que respecto a Bethesda valorarán los títulos de manera individual. Que Doom, que Doom The Dark Ages pueda salir en PlayStation no significa que vaya a salir Gear 6, ¿vale? Que estoy viendo mucha gente loca diciendo que va a salir Gear 6 y que va a salir absolutamente todo. Vamos a basarnos en lo que tenemos por delante. Tú eres libre de creer que todo va a salir o que no va a salir nada. Tú puedes creer lo que tú quieras, yo me estoy basando en la realidad. La realidad es que han salido cuatro juegos y no todos han funcionado bien. Sea of Thieves ha funcionado espectacularmente bien, pero Hi-Fi Rush se ha pegado un batacazo y Xbox no va a renunciar a las exclusividades. Lo dijo Phil Spencer y además yo ya te he hecho un vídeo hablando sobre por qué Xbox no puede renunciar a las exclusividades. Espero que quizás sea un tema que debiera profundizar en un próximo vídeo, ¿no? Porque parece ser que la gente no se termina de entender. No termina de... Hay veces, de verdad, que la gente ve mis vídeos y luego comenta algo que no tiene absolutamente nada que ver con el vídeo. Es fascinante. Pero bueno, aparte de esto también decían que Game Pass va a dejar de existir, que el Game Pass no está funcionando, que Call of Duty no va a llegar a Game Pass, que los juegos exclusivos no van a llegar a Game Pass día 1, etcétera, etcétera. O sea, esto también llenó muchísimos titulares, muchísimos artículos, muchísimos tweets, una cantidad de tráfico increíble para que luego saliera el Washington Post a decir directamente Call of Duty va a llegar día 1 a Game Pass y Microsoft va a crear una especie de revulsivo en la industria, una disrupción en la industria con la llegada de Call of Duty a Game Pass. Ya veremos lo que ocurre. Yo creo que es un momento muy importante. Pero, ¿qué ha pasado con toda esa gente que decía que Call of Duty no iba a llegar a Xbox Insiders, periodistas, muchísimos medios? Al final parece ser que sí. Todo indica que Call of Duty va a llegar a Game Pass. Decían que no iba a llegar a Game Pass. Pues parece ser que sí. También decían que Xbox va a abandonar las consolas y se va a convertir en third party. Xbox ya es la mayor third party de PlayStation. Esto a algunos les suena muy mal, pero ya lo es. Los juegos más exitosos de PlayStation, como hemos visto, juegos como Fallout, juegos como Minecraft, juegos como Activision, a día de hoy pertenecen a Microsoft. Por lo tanto, Microsoft es la third party más grande de PlayStation. Esto no significa que Microsoft vaya a dejar de fabricar consolas. No pueden dejar de fabricar consolas Xbox. No pueden, en absoluto. No hay ningún escenario, más allá de una catástrofe absoluta dentro de la división de Xbox, que nos indique que Xbox va a abandonar las consolas. Lo que estamos viendo es que hay mucha gente que toma su opinión como información. Y esto no puede ser así. Hellblade. ¿Qué ha pasado? Me llama la atención porque acabamos de recibir Hellblade, que me parece un titulazo espectacular. Me parece increíble. Techo gráfico que hemos visto prácticamente en cualquier juego. Es increíble lo que hemos visto con Hellblade. Y poco antes de Hellblade, pero quiero que vosotros lo tengáis en cuenta porque debido a que llevo cuatro años tratando la actualidad al día, pues es importante conocer la sucesión de hechos. Call of Duty no va a llegar a Game Pass justo antes de que llegue Hellblade. Va a llegar Hellblade y al final se disipa y mira, Call of Duty sí va a llegar a Game Pass. Perfecto. Llega Hellblade. A la gente le encanta Hellblade. Yo creo que Hellblade está funcionando muy bien. Hellblade está atrayendo muchísima gente a Xbox, a PC, a Game Pass, etc. Creo que está funcionando muy bien porque estoy viendo muchísimo más tráfico respecto a Hellblade que respecto a Hi-Fi Rush. Puede ser también por el tipo de juego. Puede ser por los gráficos que tiene. Puede ser porque fue el juego que se anunció con Xbox. Por la razón que sea. Pero Hellblade creo que está calando mucho más en el público que Hi-Fi Rush. Y cuando sale Hellblade muchos medios empiezan a hablar, insiders, de que Hellblade no está funcionando bien porque está vendiendo poco en Steam. Y van a cerrar Ninja Theory. Xbox, ya lo sabemos, ha cerrado Tango Gameworks, ha cerrado Arkane Austin y dos más. Roundhouse Studios y Alphadoc Games. Studios o Games, puede que las palabras vayan al revés ya que la dislexia funciona así. Pero nada indica que vayan a cerrar Ninja Theory. Absolutamente nada. No he visto tampoco tanto, vamos a decir, tanta preocupación por el cierre de los estudios de PlayStation. No veo a los usuarios de PlayStation tan preocupados por el cierre de los estudios. London Studios después de 20 años creando todo tipo de juegos para todo tipo de dispositivos de PlayStation. Ahora cierra, ha cerrado ya. Y no he visto tanta algarabía, no he visto tanto jaleo, tantos tweets, tanto tráfico sobre el cierre de London Studios. Cerraron Pixel Opus, cerraron muchísimos estudios también. Y no parece ser que esto, Japan Studios, no parece ser que esto le haya importado tanto a la gente. No tanto como, bueno, pues lo que ha pasado en Xbox. Que ha sido el cierre de estos estudios. Y me llama la atención, ¿no? No deja de llamarme la atención porque pedían la cabeza de los responsables de Arkane Austin. Querían responsabilidades por haber lanzado un juego como Redfall, que no funcionó. Y al final cierran el estudio y ahora qué mala es Microsoft. Pero si hace cuatro meses pedíais que rodaran la cabeza, que esa gente acabara en la calle. O una cosa o la otra. No se puede estar en los dos sitios a la vez. Es un poco raro esto, ¿no? Así que, lo que está pasando, en realidad, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Esto ha sido antes de Hellblade. Ahora ha salido a Hellblade, ha salido muy bien y nos acercamos a un showcase. Tenemos la confirmación de Call of Duty día 1 en Game Pass. Confirmación por parte del Washington Post, ¿vale? No creo que tenga mala fuente del Washington Post precisamente, ¿vale? No es generación Xbox ni es Vandal. Estamos a las puertas de un showcase y un directo de Call of Duty, Call of Duty Direct, de Black Ops 6, que creo que van a ser increíbles. Se habla mucho de que podremos ver State of Decay 3, Perfect Dark, Gear 6 y muchísimas cosas más. Veremos qué nos muestran. Pero me llama la atención que no podemos tener una semana tranquila. Se acerca el showcase. Bombazo. Microsoft va a dejar de fabricar consolas. Y ahora los va a fabricar una tercera compañía. O sea, madre mía, la gente diciendo voy a abandonar Xbox porque es que esto no tiene sentido, me voy a comprar una Playstation, etc. Tío, cómprate lo que te dé la gana y juega donde te dé la gana, ya está, no hay problema. Pero lo que sí veo es que aquellos que tenemos cierto tirón, yo tengo unas 10.000 visitas al día aproximadamente, depende del momento, depende de la época del año, depende de si tengo conciertos y hago más vídeos o no. Porque si estoy muy liado con el tema musical, pues puedo hacer menos vídeos. Pero yo intento en la medida de lo posible poner los puntos sobre las IES y decir señores, calma. Señores, calma. Porque entiendo que si tú tienes un canal donde hablas de Xbox, a los usuarios de Xbox les interesa lo que hay sobre Xbox. Y si tú estás extendiendo mentiras, si estás extendiendo rumores u opiniones como confirmación, que este es el problema. Una cosa es que tú opinas, oye mira, pues a lo mejor si Microsoft tira por aquí y permite que otras compañías fabriquen la consola, tal. Vale, pero es tu opinión. Hay que dejarlo claro desde el principio. El problema, como te digo, es que lo están dando como algo totalmente confirmado. Y es una mera opinión. Ya está, no hay más que eso. La confirmación es que Xbox está fabricando nuevas consolas. Está diseñando la nueva generación. Hay nuevo hardware que nos van a mostrar. Y estaremos atentos a todo. Todo va a llegar en PlayStation. Absolutamente todo. ¿Qué es lo que ha llegado? Esto. Cuatro juegos. Cuatro juegos menores en realidad. Sea of Thieves es un juego como servicio. No importa que sea multiplataforma. Es más, debería ser multiplataforma para que haya más jugadores. Porque la salud de un juego como servicio se basa en que haya muchos jugadores. Igual que también creo que Helldivers debería salir en Xbox y estaría genial. Helldivers ha salido muy bueno. Pero más allá de esto, vamos a pararnos un momentito a pensar. Por favor, vamos a pararnos a pensar. Señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. No me quiero enrollar mucho más, pero hay que poner los puntos sobre las ideas. Todos son rumores. Todos son rumores. Y la realidad es esa. Esta es la realidad. Y también veo muchísima gente preocupada a muerte por el cierre de Tango Gameworks. Pero yo creo que quitando ciertos jugadores, que a lo mejor tú estás dentro de este grupo de jugadores. Cuando yo hablo con muchísimos jugadores que me ponen un comentario que lo flipas. Es que van a cerrar Tango, es que tal, era de mis estudios favoritos. Es que pa, pa, pa. Me ponen un montón de cosas. Yo les pregunto. ¿Has jugado a Hi-Fi Rush? No. ¿Has jugado a Ghostwire Tokyo? No. ¿Jugaste o compraste The Evil Within? No. ¿Pero son todos juegazos? Sí, pero no lo juegas, cabrón. No lo juegas, juégalos. Entonces, esta es la realidad. ¿Cómo te puedes quejar del cierre de un estudio cuyos productos, cuyos juegos, no has tocado ni con un palo? Simplemente para seguir el relato. Ya está. Lo hemos tratado muchas veces. Yo ya le dediqué varios vídeos al cierre de Tango Gameworks, al cierre de Arkane Austin. Todo el mundo criticando a Redfall. Menuda basura, tal, cierran el estudio. Oh, es que lo han cerrado. Hostia, pues si hace dos días estabais poniéndolos verde. Los estabais poniendo verdes. Pero a un nivel absolutamente increíble que tuvo que salir Phil Spencer a pedir disculpas y todo con lo que había pasado con Redfall. En fin, imagínate si tú en tu trabajo haces un trabajo, tu proyecto, tu productividad es la de los trabajadores de Arkane Austin. Pregunto. A ti, yo que me dedico al mundo de la empresa privada, en la realidad, me pregunto si a mí me contratan para hacer un trabajo y yo hago un trabajo con el resultado que ha tenido Redfall, acabo en la calle. Ya está. Esto en vuestro trabajo. Aplicar lo que ha pasado con Redfall a vuestro trabajo. A ver qué pasa. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, dejame tu comentario con tu punto de vista, que estoy deseando saber lo que opinas. No tenemos que opinar igual, pero por favor, vamos a intentar mantener un poquito el respeto y las formas. Señores, todo va a estar bien en Xbox. No os preocupéis. Nada más que hay muchas alarmas y mucha preocupación sobre cosas que no van a ocurrir y que no están ocurriendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye. Chau.